Siervo el juidero, me cayó atrás la policía El pipo que es juidero, se fue el moreno con la polo Ay, ay, mami tengo miedo Ay, no caímoslo, no caímoslo Ahí va la policía atrás de ellos Agárrate, agárrate, agárrate Mira un perro Ay, ahí va el moreno Una sola movie, una sola película Es duro, el moreno es duro Se lo van a llevar, lo van a subir Lo van a montar y van a dormir en el piso El primo a fuego que come Es un Ferrari que tienen en cada pie Operativo Migratorio 6.0 Suscríbanse al canal y compartan los videos El moreno Tiene futuro en los 100 metros sin valla Le jugó al topadito ¡Felícula! Bueno, ganaron uno de los que se mandó en manada Ahí lo llevan En el motor de la depresión ¡Qué lío! Bueno, ya han traído el moreno, el camión aquí ahora Operativo de fin de semana, clásico De su página, la Vega Mundial Volvieron los juguideros Estilo toque de queda 6.0 2022 La movie negra Se ha despertado ¡Auuh! ¡Auuh! Silencio, silencio Silencio Se quilló ahí el moreno ¡Oh! Viste que no me lo agarra, le dijo Usted como ciudadano, ¿qué opina de esto? Hay que hacer una limpieza Porque es que no hay trabajo Y son ellos los que tienen el trabajo Pero se dice que el dominicano no le gusta trabajar Y beber los fines de semana Bueno Y hay una manera de que hace el trabajo ¿Y usted qué tiene que decir? Que no, adiós, dijo el primo Primo ¿Y usted qué tiene que decir de esto? ¿Está o no está con esto? Dice que está bien ¿Y usted? Te desayunaste temprano ¿Está oído tu buchu? Habla Tú sabes, no, aquí activo ¿Qué es que tú? Que venden por la mañana, desgraciado A las 6 de la mañana ¿Y qué hora son? Las 5 de la tarde Son las 6 de la mañana ¡Uy! Agarraron, agarraron, agarraron al moreno Aquí se está riendo ¡Nyaka, nyaka, nyaka, nyaka! ¿Cómo se ríe la marca? Garzones chinos para el moreno ¡Otro más! Seguimos aquí Los policías están ahogados No están acostumbrados a esta vaina No es lo mismo estar montado Que estar desmontado Corriendo a pie Y que el corazón te diga ¡Tucu, tucu! ¡Tucu, tucu! ¡Jeje! Hay que ponerse en forma Apeta vaina ¡Wiu! ¡Y si corre! Vayan al gimnasio A ver ¡Wiu! Agarraron otro Que venía con las manos En los bolsillos Esto está minado De personas sin documentación Por orden del presidente ¡Ey! Sigue la movie en play Otro más que viene para la competencia De quien vaya subiendo más rápido ¡Está abajo! ¡Seis de la mañana! ¡Seis de la mañana! Está bien, está bien Está bien neto Hay mucho por aquí Dice que está bien el hermano de está bien Está bien es uno Y está bien es otro Mientras tanto sigue la película Aquí se lo llevaron al PRI Vamos a chequearlo ¿Cómo te lo chequea? Chequealo De verdad Vamos a ver si está bien Depúralo Bueno Llevan a Lebron ahí Van a depúralo Vamos a ver si la documentación Se encuentra al día Ojalá que sí Porque irse sin camisa Para su país Vecino no es fácil Con ese bajo pipí Que hay en ese camión No es fácil Situación complicada Tenemos mucho Que no grabamos un operativo ¿Está legal el Moreno? Sí ¿Qué? Ven, ven Primero que grabo Que está legal Ven acá, ven acá ¿Qué tiempo tú tienes aquí? Mucho tiempo ¿Qué es mucho tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Un año ¿Con quién tú vives aquí? Con yo solo ¿Tú solo? ¿Qué trabajas? En negocio Yo tengo en mi negocio aquí ¿Cuál es el nombre tuyo? En Haití ¿De qué parte eres de Haití? Cabo Haitiano De Cabo Haitiano Adiós Cabo Haitiano Agarraron a otro Que venía caminando aquí Sin querer queriendo Por Dios mío ¿Y cómo es que andan Sin documentación Sabiendo lo que está pasando? Que hay una invasión Que quieren desinvadirla A fuerza de operativos Le avisan lo que viene Y andan sin documento Como nada Ahí pueden ver Lo que está pasando Tres y vengo ahora ¡Ay mi madre! Estos tigres comieron bueno Pero yo cojo más que ellos ¡Woohoo! ¡Bubi! ¡Woohoo! ¡Ay! Aquí no se puede grabar Hay copia y hay música ¡Woohoo! Lo agarran en pantalocillo El primo allí De ahí Cae solo el chino El otro Se arma una vaina Allá atrás ¡Oh my God! Querido ¿Cómo dice? Así es mi mito El hermano del mito Bueno aquí lo agarraron En paños menores A los mellos Se lo van a llevar Lo van a subir Lo van a montar Y van a dormir en el piso ¿No tienen papeles morenos? Obviamente no ¡Qué rebú! En pantalocillo Lo agarraron Una sola movi Un solo juidero ¡Vamos a esto! Que es el que corra más ¡Woohoo! Bueno se están llevando Los morenos aquí ¿Cómo dice? La niña tiene seis mesas Yo tengo una línea Tiene seis mesas Yo tengo papeles No puedes tratar así ¿Y dónde están tus papeles morena? Yo no tengo panties ¿Cómo tú vas a llamar a mi sopa? Ven, ven Dice que no tiene panties Yo no tengo panties Ven, tú hablas ahí para mí ¡Ay Dios mío! ¿Y los papeles morena? Ella dice que tiene una niña De seis meses Aquí sigue el relajo Con estos dos Parecen hermanos Los mellizos Están peleando ¡Ay mi madre! ¡Doing way! Lebron aquí Versus la policía ¡Ay mi madre! ¡Vamos con una rama! ¡Oye que es lo que es Lebron! ¡Para acá ven! Le dieron una nargada Lebron ahí Yo lo que grabo Primo ¡Ay mi madre! ¡Oh my God! Bueno mi gente Ahí lo llevan Después de ese desenlace Que se dio Miren como está La camioneta llena ¡Wow! Yo realmente Como ser humano que soy No le deseo a nadie Que pase por eso ¡Wow! ¡Wow! ¡No yo no lo! ¡Pasa! Bueno mi gente Le están dando la documentación Ahí digo Los Las ropas ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Qué es? Como yo no sé Porque yo Le quiero Tranquita Pero porque Yo no quiero No hay nada que dar Yo no puedo decir No hay nada Bueno si está la situación Mi gente Medio complicada Pero lamentablemente Aquí quien no tenga Papeles Es una ley De todos los países Se ve aquí Se ve en México Se ve en Venezuela Se ve en muchísimos países Que ellos emigran Estados Unidos Miren aquí Llevan otra pareja Aquí también Esposada Miren Me di durísimo En las rodillas Bueno mi gente Eso es lo que se está dando En la mañana De este viernes En este operativo Que cada vez Se complica más Porque esto es El juego del gato Y el ratón Ellos se van Y ya los dos días Están aquí Y hay muchas situaciones Que se dan Que lamentablemente Son fuertes Mediante lo que se está dando aquí Vamos a ver Nos encontramos en el tanque Ahora mismo Estamos de las 5 de la mañana Llevándole este contenido Para el canal De paso Las personas que están llegando Nueva al canal Aquí hay una gran variedad De noticias Que pueden ir viendo En lo que es el panel Vayan suscribiéndose Vayan compartiendo los videos Vayan dando el apoyo Vamos rumbo a los 600 mil Suscriptores De verdad Se lo agradezco Y esta fue una entrega más Y esta fue una entrega más Del King Tokyo Que era el Wii U la leyenda En su plataforma La Vega Mundial Que pasen feliz resto de la noche Que Dios los bendiga a todos Y vienen más videos Wii U Tanto preso Wii U Wii U